Ay, amigos, me vais a disculpar que esté un poquitito faltón, ¿vale? Es que llevo sin follar tres horas. Bueno, eso son siete meses en años de heterosexual. Sí, amigos, por si no os habíais dado cuenta todavía, pues he venido a darle el toque fucsia a la noche. Rosa oscuro para los hombres heterosexuales. Magenta para el informático. Sí, soy gay. ¿Escucháis? Es el sonido que hacen 65 vaginas relajándose a la vez. Que si os hablaran, ¿qué dirían? Que ha dicho que es maricona y mira, nena, yo me voy a dormir. Chao. Sí, porque por lo que me cuentan mis amigas heterosexuales, la vagina debe ser como la típica sindicalista encabronada, valga la redundancia, que después de una noche de conversaciones insufribles, cuando le llega su momento de lucirse en la intimidad, acaba su vida en un palco viendo entrar y salir ese minifuet.